Un agricultor fue hallado sin vida en su domicilio en el distrito de Marco, en la provincia de Jauja. La víctima, identificada como Roy Gandhi Bazán Chucky Poma, de 29 años de edad, fue hallado colgado de un cable eléctrico en el interior de su vivienda. Bueno, ha sido encontrado en el interior de su domicilio. No se ha encontrado ningún signo de violencia para el ingreso ni tampoco en el interior. Ya de la necropsia se va a determinar lo siguiente que podamos determinar en el cuerpo. ¿Habrían autoridades que al parecer habrían visto con vida a la víctima antes de esta tragedia? La conviviente y el juez de paz. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a rendir su manifestación? Ahora mismo van a rendir su manifestación. Es lo que podríamos estar adelantando. ¿Se están dando las facilidades a los familiares para que puedan... Claro que sí. Sí, claro. Inmediatamente, pero se va a entregar a la mamá que viene en la ciudad de Lima, que va a venir mañana. Muchas gracias, doctora. Gracias. Cabe resaltar que una noche antes el juez de paz del distrito de Marco lo desalojó de su vivienda por protagonizar un altercado con su conviviente. Esto habría llevado al varón a tomar esta fatal decisión de quitarse la vida. Hasta el lugar llegaron las autoridades del Ministerio Público para ordenar el levantamiento del cadáver e iniciar con la investigación del hecho. ¿Qué pasa con la muerte de su familia, hermano? Sí, yo quisiera, ¿cómo se llama?, que me dejen en claro porque tengo algunas duditas. La verdad yo no sabía que ayer había problemas, como dicen, en su hogar. Recién en la mañana me llegó a enterar ya, o sea, me avisan cuando él ya se había matado, o sea, ya estaba orcado ya en el este, o sea, en la casa. Yo la verdad no tengo, o sea, ellos dicen que ayer han tenido problemas y con el juez, o sea, así desalojado, o sea, del hogar en la tarde. Pero yo por eso les digo, ¿por qué?, ¿cuál era el motivo, no?, ¿por qué no me han informado a mí que ustedes lo habían desalojado, al menos siquiera, para llamar a mi hermana para que le dame un cuarto donde dormir. Y haciendo eso, y a ellos, o sea, lo habían dejado, y yo ya no sabía yo nada, prácticamente no sabía nada. Así en la mañana me llegó a enterar y cuando adentro lo encuentro colgado. Y para mí es una tristeza, ¿no?, porque él prácticamente creció con nosotros. Él era como un hermano menor para nosotros. Y mi papá nos dejó, como dice, a temprana edad, mi mamá y mi papá fallecieron. Y nosotros le hemos criado a él, le hemos tenido, como dice, hasta sus 3, 14, 15 años le hemos criado. Y por motivo de cosas, su mamá se llevó para Lima y entonces, y de un momento vino ya acá por una fiesta, se encontró, como dice, con su pareja. Y se quedó aquí ya, y ahora mira, consiguió la muerte. ¿Convivían ya en la carrera? Sí, ellos convivían, estaban conviviendo como seis años casi, si lo han estado conviviendo. ¿Padre de familia también? No, 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 no tiene hijos, no tiene hijos, no tiene nada de hijos, solamente, como si llaman, este, así convivían nomás y solos, no, no tenían. La duda que tiene usted es de que él había sido el día de ayer desalojado de la casa, ¿no? Sí, o sea, ayer, o sea, lo han desalojado, sí o sí lo han desalojado ayer. Y el juez, el juez de paz del distrito de Marcos. Pues sí, se han cargado, o sea, o sea, de desalojarlo y cerrarlo, o sea, la puerta con llave, con candado lo habían echado. Y la pregunta es, ¿cómo ha ingresado él entonces a la casa? O sea, yo quiero saber, o sea, cómo ha ingresado, cómo ha vuelto a adentrar, eso, o sea, yo, o sea, esa dudita quiero que me sacan, o sea, de mí, porque yo, o sea, no lo veo, no le he adentrado a la casa, le hemos investigado todo el este, o sea, no está caído ni una teja, no está caído ni nada, o sea, todo está intacto. Y por eso es que a veces, ¿no? A mí me duele, yo digo, ¿y cómo es el motivo? Sé que ha adentrado, yo al saltar del techo hago caer algunas tejas, algo así, pero no está nada, no está caído tejas, lo mismo como ha dejado igualito, no hay la puerta de afuera así hecha o candado.